Estamos en calle 38, justo estamos llegando a playa Shangri-La. Vamos a ver qué tal está la playa de este lado. Vamos a ver si hay sargazo o no hay sargazo. Debo decirles que el sol está tremendamente intenso. Así que, bueno, ya estamos en el área de la playa. Vean, son cerca de las 2 de la tarde. Y, oigan, no hay nada de sargazo. Nada de sargazo. Vamos a acercarnos un poquito más. El día de hoy estamos en playa Shangri-La. Hay un buen de sol y hay poco viento. El mar está bien bonito, eh. Está bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Estamos en playa mamitas y vean cómo está este lado de la playa. Hay un poquito de recale de sargazo, pero no afecta en absolutamente nada en la zona del mar. Vean qué bonito se ve el color de mar el día de hoy en playa del Carmen. Son como las 2.30 de la tarde. Hoy primero de mayo del 2024. Vean cómo está la playa de playa mamitas. Ahí les puedo decir que no me va a volar el viento, mi sombrero. Pero si yo me pongo frente al mar, vean cómo me lo voló. Así que bueno, vamos a estar de espaldas al viento. Estamos en playa mamitas el día de hoy. Vean cómo está la playa mamitas. No olviden hidratarse tampoco, tampoco olviden hidratarse. Tráiganse agua, algún electrolito para que no les pegue tanto. Lo caliente del sol, me ando cayendo. Vamos allá de final. Estoyendo a salir. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Oigan, debo decirles que el mar está bien, bien bonito. Tampoco olviden de traer lentes o gafas de sol. Sombrerito. Un sombrero amplio, grande. Para que los cubra un poquito esta parte de aquí del sol. O de plano, si se quieren asolear, pónganse bloqueador. Vean cómo está la playa. Así está la playa, Playa Mamitas, el día de hoy. Que es primero de mayo, día del trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.